Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro video de reacción más, esta vez de los Simpsons, esta es la temporada 21, pero la disfruten, sigamos y antes recordad que vos políticas de YouTube aparecerá a mitad de pantalla reaccionando para evitar problemas al canal, ahora sí, andando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora es peor, no, pero bueno es motivación con la que comienza la escuela, la enseñanza, pero es que el tipo no colabora a esos chicos. ¡Ahora niños! ¡Niños! ¡Niños, por favor presten atención! ¡Escribe tío, escribe tío! ¡Odio a los maestros! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¡Llamada entrante! ¡Ay, hola! ¡Son niños! ¿Para qué necesitan celulares? Seguridad. Emergencias. Seguridad. Educación. ¿Podrían ponerlos en vibración? ¡Basta a todos en la caja! No más aparatos en esta clase. Todos irán a la gaveta con las ranas de biología. ¡Está bien! ¡La desafiamos! ¡Enséñenos usando solo lo que hay en su cabeza! ¡Ay, descuida! Aún tenemos la vieja computadora de la clase. ¿Quién quiere jugar a completar palabras? Mi abuelo sufrió un derrama y tiene más memoria que esa cosa. Oye, ¿y cómo está? ¡Mejor! ¡Gracias! No, ese ejemplo que... Para ese juego me pongo una película o algo así que va y no pega. No debió hacer el servicio de la maestra. ¿Cómo pudo Cravapel quitarme mi celular? Solo llevo un mes de un plan de 60 meses. Cravapel necesita tranquilizarse y entender que la vida es divertida. ¿Pero cómo? Bueno, ahora yo seré el perro y tú serás el papá. Saben, papá es más simpático después de algunas cervezas. Tal vez la señora K sería más gentil si bautizamos su café. ¿Qué le ponemos? ¿Sangre? No, alcohol. Primero lo sencillo. Niños, consigan licor. ¿Quién es más de 21 meses? Absolute Krusty. ¡Rápido! ¡Casi termina de coquetear con el vendedor! Se pasó, no, porque le gustan los tipos con bigotes, porque también se metió con Flander. No, no sé si se habrán dejado, porque ya la vi juntos. ¿Y si le sabe a alcohol? Tranquilo, la crema con sabor cubre los pecados. Y por eso decidí que Buenas Noches Gorila es el libro perfecto para leer en la playa. Dos estrellas para ti. Y una más, porque tendrás una vida difícil. Este viejo jugo uno le dio golpecitos a mí. ¡Oh, pulgar! Se ve cansada. Tal vez necesita más café. Volverán a Dinamarca, España y Uruguay. Y prometan escribirnos, hablen mentiras. Oigan, ¿saben por qué este es un coro? ¿Por qué parecen gallinas curulando? Ay, se me torcieron las pantinmedias. Edna, por favor, ni el sindicato te protege de esto. Ya está haciendo efecto, ¿no? Y no, como ve, la solterona está desesperada. Ahora, ¿qué cambio drástico hizo ahí? No, ese tipo tan feo, güey. Una noche, cielo, y te llevaré a Broadway. ¡Jamás! Emma. ¿Sabes? ¿Crees que fuimos muy lejos? No, el alcohol te obliga a hacer cosas que siempre quisiste hacer. ¡Royera, reina del ruto! ¡Adiós! Diario del cuarto grado. Exclusivo. Maestra ebria revela intimidades del director. Lo lamento. Realmente no sé qué pasó. Pues te pusiste en ridículo ayer, Edna. Yo sé que sí, pero no sé por qué. Ay, es lo más difícil que he tenido que hacer. Pero debo despedirte. Seymour. Voy a llorar. Ven, toma mi pañuelo. Oh, ensayaba mi acto para la fiesta de los maestros. Pero ahora no tengo mucho que festejar. ¿Podrías dejarme sola? Desde luego. Hay una forma para tu seguro médico en mi escritorio. Yo no quería que la despidieran. Apuesto que la medicina para hamsters que añadimos fue lo que la alteró. Tal vez deba decirle Skinner que fue nuestra... ¿Me escuchan, niños? Mi nombre es Zachary Bong. Recibí mi maestría en educación en la Universidad de Tufts. Y son mi... Sí, tiene un iPhone 2. No, pero le llegó uno de su generación, ¿no? Que le gusta la tecnología y todo eso. Vamos a decir chévere. Son mi primer grupo. ¿Una maestría en Tufts? Genial. Si hay textos, entonces, ¿para qué hablar? Nuestros celulares. Nuestros equipos. El calculadora de propinas. Tarea, 20 minutos en Twitter. ¡Guau! Ese texto valió los 15 centavos que me costó recibirlo. Isaac habló por Skype y hizo un blog de ortografía y se hizo nuestro amigo en Facebook. Creí que estudiaban los debates Lincoln-Douglas. ¿Las guerras entre el hombre L y el perro D? Ay, no. Me alegra que tengan un suplente que los estimule, pero me preocupa la señora Cravapel. ¡Oh, descuida! Oí en el patio de juegos que se encuentra bien. Ya nadie quiere jugar. Solo se dedican a rumorar. Ahora, ¿quién puede decirme que era la doctrina Monroe? Yo, yo, yo. La política del presidente Monroe de que Estados Unidos tiene derecho a como nación. Espera, espera. ¿Estás diciéndome que lo aprendiste de memoria cuando con un celular puedes averiguarlo en 30 segundos? Yo, yo, a ti borré mi cabeza de basura. Así es, hijo. ¿Qué son estos? Son caritas sonrientes. La señora Cravapel las ponía a nuestras tareas como recompensa por un buen trabajo. Ah, sí. Pues mi salón de clases no tiene papel. Miren. Pero estos solo son signos de puntuación sin sentido. El tipo es peor, ¿no? Se pasa mucho. Quiero utilizar la tecnología para todo, pero tampoco es así, ¿no? No van a aprender casi nada. ¡Ay, qué fabuloso! ¿Quién quiere regresar estas felicitaciones de cavernarios a la señora Cravapel? Ah, sí. Me queda de camino. Puedo saludar a la señora. Tal vez consiguió empleo en alguna elegante escuela privada. Academia estirada. Abran paso al recién llegado. ¿Dónde encuentro libros, bebida y mujeres? Olga, decano, ¿qué tal algo de privacidad? Tengo que matricularme. ¡La puerta está rota! Señora K, ¿todo está en orden? Sí. Como nunca. Lo sé, Bart. Es triste ver que tu maestra ha caído tan bajo. Es la película. Es muy graciosa. Señor, esta es una reunión para aumentar atributos. Señora, si aumenta sus atributos, tendremos mucha sombra. ¿A poco no? Oigan, amigos. Yo invito el postre. Lo siento, lo siento. Hago vencido. Gracias por traerme las etiquetas, Bart. Le dan vida al lugar. Señora K, tiene que salir de aquí. ¿Cuándo fue la última vez que se lavó el cabello? Hace dos semanas. Bueno, después que yo. Pero aún así, tiene que salir. ¿Con qué objeto? Es muy inusual ver a Barra hablar de buena persona tratando de ayudar a la maestra, ¿no? Como se pasó de la raya. ¿Qué objeto? Sin trabajo, sin dinero. Nadie me quiere, excepto Disco Stoo. Disco Stoo es algo más que disco. También soy, ja, super cristiano. Noche de padres. Oiga, hay un partido de fútbol esta noche, así que hay que hacer esto rápido. Muéstrame las obras de arte de Bart, deme falsas esperanzas, y aquí hay algo para que lo ayude con sus calificaciones. No estoy pidiendo más, solo quiero que apruebe. Señor Simpson, no necesito su dinero. Su hijo puede ser un desafío. Pero sí, me gustan los desafíos, y él tiene un raro sentido del humor. Mira este dibujo que hizo. Será el último si sigue dibujando cosas como esta. ¿Qué? Dije que sí, hay áreas en las que los padres podamos mejorar. Sí, solo una, tranquilo. Usted es un padre que se interesa. Es el primer maestro que me comprende. Desahóguese. 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 Conténgase. Conténgase. Dos chocolates calientes con rico chocolate extra. Milhouse, arruinamos la vida de Edna, deberíamos devolverle su empleo. Pero tenemos a Zack, mira el estupendo video que me envió por correo electrónico. Miren niños, todos los múltiplos del 7. Entonces vamos a contratar a ese maestro, ¿no? Me parece que uno tiene pericia el primer trabajo de profesor que tiene, ¿no? Está haciendo un desastre aquí. Tiene que haber otra forma de ayudar a la señora K. ¿Podríamos buscar la respuesta en esta librería? Las librerías no tienen respuesta, solo tienen sujetos raros sentados en sillones en los corredores. No he pagado por Doris Lerns Goodwin en mi vida y no voy a hacerlo ahora. Ay, ahí está Doris. Tienes razón. Creo que nadie ha escrito un libro para ayudar a una mujer madura a cambiar su vida. Disculpen, creo que están buscando la respuesta. ¿Qué es la respuesta? El libro DVD que más se ha vendido desde la Biblia. Mi vida había terminado. Perdí mi empleo. Mi esposo me dejó. Tenía que dormir en la bolsa de un canguro. Y luego encontré la respuesta. La respuesta fue descubierta por los filósofos de la antigua Grecia. Ellos la escondieron bajo una roca, donde fue descubierta por los caballeros del Rey Arturo, quienes la pusieron en una botella y la lanzaron al océano. Donde fue encontrada por Pat Sajak. Estos grandes hombres sabían la respuesta. La respuesta es el secreto para lograr lo que desea su corazón. Conozca la respuesta y cambie su vida. Eso me suena como un engaño, ¿no? Puro marketing para tramar a la gente. Y se pone a promocionarlo dentro de una librería más extraña aún que un DVD. Disponible donde se venden libros de autoayuda dudosos y casi científicos. Qué dudosos y casi científicos. Así que, está usando la misma bata que la última vez que estuve aquí, ¿eh? Ah, qué bien. Bart, eres un buen niño. Eres el único que vino a verme. Bueno, señora K, tengo el libro DVD para usted. La respuesta. Este libro usa el antiguo poder de los deseos. Eso no tiene ningún sentido. Oiga, solo porque no entendemos la electricidad no significa que no disfrutemos sus beneficios. Pero sí entendemos la electricidad. Cada núcleo con carga positiva es... Deje eso, ya no es maestra. No me animes, niño. Escucha, señora K, soy un Simpson. Y un Simpson no se rinde hasta intentar algo sencillo. Déjeme ayudarla. ¿Escribió su sueño en la tarjeta índice del destino? Sí, pero eso me parece estúpido. Quiero tener una tienda de panquecitos. ¡Gran idea! Ahora veamos. Escriba su deseo en deseos más pequeños y luego en acciones que pueda realizar. Bart, esto empieza a parecer uno de esos tontos libros de autoayuda. ¿Tontos? ¿Un tonto libro de autoayuda vendría con un signo mágico de interrogación? ¿Eh? 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 Gran inauguración. Comestibles de Edna. Y todo gracias a la respuesta. Bueno, abrir esta tienda costó mucho trabajo. Pero tu fe en mí me ayudó. Y parece que tienes tu propia tarjeta índice del destino. ¿Cuál es tu sueño? Eso es así de rápido. Ese libro es como una burla. El libro hace que atrae lo que deseas. Algo así, me imagino. Nada, nada. Bueno, pues se hará realidad. Un integral para un hombre íntegro. Con gusto. ¿Qué quería? No sé. Le di una banana. Bueno, gracias de nuevo, Bart. Esta tienda definitivamente cambió mi vida. Sí, ya me liberé. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, creo que puedo decírselo porque todo resultó bien. ¿Todo? ¿Qué es todo? Ah, bueno, es gracioso. En realidad, yo fui quien puso alcohol en su café e hizo que la despidieran. ¿Tú hiciste qué? Por favor, no me mate. Al menos se reconoce su error. Arruinaste mi vida. Es tu culpa que tenga que trabajar en esta estúpida tienda. Pero hay que ver el lado bueno, ¿no? Montó su propio negocio en vez de estar como maestra. Creo que no lo disfrutaba tampoco. Pero este lugar era su sueño. Mi sueño era ser maestra. Hiciste que me despidieran. Ahora estoy endeudada por esta estúpida tienda. Y cuatro tiendas más abrieron en esta calle. Panque Basta. Sigue comiendo panquecitos. Panquecitos y cosas. Mercado de panquecitos. Pronto, tienda de panquecitos. ¡No! Pero, pero, usted encontró la respuesta. ¡No! ¡Anoté un teléfono ahí! Sin importar lo que hicieras. Siempre creí que había una chispa de decencia en D. Bart Simpson. Pero me equivoqué. Jamás creí que le diría esto a un niño. ¡Pero eres malo por dentro! Papá, ¿soy malo por dentro? No, pero las capas de maldad en tu superficie llegan casi hasta el centro. Pero, ¿crees que hay un granito de bondad en mi interior, cierto? No lo sé. Los granitos son grandes. Escucha, estaba... Me resta lo sincero que es Homero que hasta es muy tonto. En vez de consolar al hijo, lo que hace es peorar. Estaba pensando. Si alguien le hace algo malo a un maestro y le hace lo mismo a otro maestro para devolverle su empleo al primer maestro, estaría bien. Cuando dices maestro, ¿quieres decir padre? No, hablo de maestros. Genial, hazlo. Pero recuerda, nunca tuvimos esta discusión. ¿Cuál discusión? Lo que dijimos respecto a hacer cosas malas, niño estúpido. Y como ve, fue mi culpa. Yo embriagueé a la señora Cravapel. Iba a hacerle lo mismo a Zack, pero... Homero, no tuvo conciencia, no hizo lo correcto que es admitir que tuvo que cometir un error aquí, ¿no? De pronto le devuelvan el trabajo, ¿eh? Pero, decidí que era mejor decir la verdad. Bart, mereces una recompensa por decir la verdad. ¿Mm? Y esa recompensa será en forma de un castigo. No importa, en tanto Edna recupere su empleo. Lo siento, Bart, pero no puedo deshacerme de un maestro si hace un buen trabajo, o un trabajo adecuado, o si se presenta y no toca a nadie. ¡Odio a los niños! ¡Odio a los niños! ¡Qué asco me dan! ¡Qué asco me dan! ¿Qué está, maestros, hablando en el corredor? ¿A quién odio? ¡Odio a los niños! ¡Odio a los niños! ¡A ti, a ti, a ti, a ti, a ti y a ti! ¡Desperdician sus vidas! Killer y Swank no se graduó de secundaria, ganó dos Oscars, y uno de ellos se lo merecía. Bart, dijiste que no lo embriagaste. No lo hice, lo juro. Tiene razón, le pongo un poco de vodka a mi bebida energética. ¿Alguno de ustedes quiere pasear en el caballito índigo? ¿Hay créditos extra por eso? ¡Oh, te comí! El padre no se toma nada en serio, la verdad. No aprovecho el trabajo que le dio a la esquina, ahora lo echa en mi fijo y devuelve la otra. No te comerán vivo en la universidad, muchachos. ¡Vivo! ¡Oh, sí! ¡Este lugar es una prisión! ¡Down, down! ¡Niños perdidos! ¡Down, down! ¡Niños y vodka! ¡Yau! ¡Jajaja! Los buenos siempre enloquecen rápido. ¡Suélteme, viejo! ¡Se deshará de mí, pero no de la verdad, amigo! Esta escuela es una rueda para hamsters glorificada, dirigida por burócratas incompetentes, que te aprueban en un examen, pero fracasarás el resto de tu vida. ¡Niños, dedos en los oídos y canten! ¡La, la, 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 la! La, 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 la... Solo el alcohol hace tolerable la vida. Deben beber. ¡Beben beber! Bien, niños, debo decir que me alegra haber vuelto. ¿Y no guarda rencores? No. Ahora todos disfruten uno. Oye, al final bien obligado este, ¿no? Para terminarlo en buena manera. El otro obligadamente se quiso... El mismo solo se despidió. Disfruten uno de mis panquecitos. Está rancio. Come el panquecito. Una simple maestra encontró satisfacción en una venganza basada en panquecitos. Gracias a la respuesta. Ahora continuamos con el siguiente capítulo de la temporada 24. Así que espero la disfruten y sigamos. Río de Aguardiente. Aquí Ken Brockman en el primer gran premio anual de Springfield. Que como todos los eventos en nuestra ciudad no solo está mal planeado, sino mal ejecutado. Construcción lenta. Construcción de camino. Espere cierres. La construcción del edificio Empire State. Primera parte. El sótano. Granero de estambre. Esperen el hueco. Esperen el hueco. Homero, mañana compraremos cinta adhesiva. ¡Ahí está el hueco! ¡Es muy pequeño! Al parecer, hoy es también la etapa final de la carrera de bicicletas Tour de Springfield. ¡Oye, qué bien corren! Baile de corredores. Ciertamente hoy no hubo perdedores, ni ganadores, ya que ambas líneas de meta se confundieron en este desastroso desorden. Oigo golpes adentro. Oigo golpes adentro. ¿Cómo? ¿Qué cosa es esa, no? Todo el mundo ahí quedó raro, ahí de vaina quedó vivo. Bueno, mejor comencemos a golpetear con los pies, con los sonidos de Scab Calloway y su banda no sindicalizada. ¡Ya no hagan ruido! ¿Y esta es una cita de verdad o una simple reunión de amigos? Reunión de amigos. ¡Súpercita de amor! Bueno, si lo de ustedes es serio y tienen un bebé, se verá como esto. No escuches al tío Bart. Lisa y yo te educaremos en un hogar de amor. No tendremos un bebé. ¡Jimmy! Es un necio. ¡Bailemos! ¡Posas de nerd! Oye, Bart, al menos yo tengo una cita. Baile conmigo. Necesito provocar a mi hermana. Está bien, pero tienes que hacer tu tarea. Es broma. Ya me di por vencida. Solo mueva su faja, señora. Oye, Lisa, tu pareja está en la portada de la revista ilustrada de Nerds. Nos está provocando, pero aún así, la portada. Ahora escúchame, Bart. Milhouse no es la cita perfecta. Por favor, que siga un pero, por favor. Pero... ¡Lo logré! ¡Sí! Al menos estoy con alguien que se esfuerza mucho porque realmente le agrado. Oye, muchas chicas han venido al puerto de Bart. Sí, como una semana. Pero en cuanto conocen cómo eres, abandonan el puerto. O sea, que duró una semana la novia Bart. No sabía eso. Ahí Lisa lo está hiriendo. Es calladita, pero cuando habla... ¿Por eso estás solo esta noche? No puede ser. ¿Es cierto eso? Sí, temo que Lisa tiene razón, hijo. Si la difunta Nora Ephro nos enseñó algo, fue que... ¡Uf! ¿Qué hace aquí mi otra muñeta inflable? ¿Qué? ¿Qué? No estoy aquí con alguien. Basura preciosa de Bart. Aléjese. Ay, no. Lisa tiene razón. Ninguna de estas relaciones duró mucho. Tres días, un recreo, media excursión. ¿Por qué tuve que ser tan necio en el planetario? Si alguien me necesita, tomaré un baño de palomitas. Lo leí en la revista Salud para Hombres en un Sueño. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Cómo lograste que una mujer como mamá se quedara contigo? Mírate al espejo, milagro no planeado. ¿Es la única razón? Bueno, mantengo interesante la relación. Oigan, ¿quién se llevó el microondas? ¿Y lo ves? Oye, ¿qué estás mirando? Mis exnovias. Ay, hijo, me das pena. A nadie le gusta ser rechazado y es difícil aceptarlo hasta que puedes beber. Porque entonces puedes expresar tus sentimientos marcando cuando estás ebrio. Observa. Hola, soy yo de nuevo. Él está ahí, ¿verdad? Espero que esto no se oiga raro, pero estoy adentro de tu armario. Ah, es estupendo, pero creo que visitaré a mis exnovias para probar que aún les gusto. Con Salud Domero no sirven para nada, ¿no? Pero vamos a ver cómo le va a dar visitando a sus exnovias. Si retoma. Hola, soy yo. Estaba pensando en ti. ¿Tu cumpleaños será en tres, cuatro meses? ¿Sería raro si te ofreciera una fiesta? ¡Come mis pantaloncillos! ¡Muérate! ¡Come esto, idiota! Eres un atrevido al venir aquí. Sin darme un besito. ¡Inafropiado! Extraño. ¡Acosador! ¡Ay! ¡Sálvame! Mary Spockler. Es mi última oportunidad. Es muy linda para ser hija de Cleto. Sí, bebía leche cuando niña en lugar de pintura blanca. ¿Eres uno de mis hijos? No, señor. ¡Pruébalo! A, B, C... De acuerdo, de acuerdo. Me convenciste, Einstein. ¿Qué quieres? ¿Está Mary aquí? Vemos que Mary huyó de aquí y no sabemos a... La vieja pródiga de este tipo, ¿no? Que es muy inteligente ese huyó de la que hace enseguida al ver cómo en dónde estaba metida. Qué mala esa chica. ¿Dónde estará? ¿Vemos a dónde? ¡Caramba! ¿Cree que yo aún le guste? Oye, Brandín. ¿A Mary aún le gusta este niño? ¡Ya no sé qué le gusta a esa niña! ¿Huyó después de que la comprometimos con el viejo Will Button? ¿Y yo sería un buen esposo si algún día salgo de este pozo? De acuerdo, tranquilo. Ya escuchamos suficiente detenido. No puedo creer que haya huido. Y esto no ayuda. Mejor beberé algo fuerte. Hola, Dubia. Sé a dónde huyó mi hermana. A la ciudad de Nueva York. ¿Nueva York? Ahí es donde está Plaza Sésamo. ¿Te has preguntado qué pasa con Oscar cuando recogen la basura? Sí. Nueva York. La gran no sé qué. Esta es su dirección. Buena suerte. La gran no sé qué. No sé si deberíamos de estar aquí, Bart Simpson. ¿Y por qué es eso? ¡Uy! Porque el piso no está terminado. Papi solo cubre las cosas con heno y dice que están listas. Mamá, ¿podemos ir a Nueva York a buscar a una chica que conocía? Bart, eso es tierno. Pero habrá que pagar el avión, también el hotel. Y 500 dólares para boletos de los yankees que resultan ser falsos. Pues no los compres. Sólo menos si se deja trabajar. No, pero... Toda la lista le tocó el corazón ahora aquí y no lo dejó humillado. Pero juegan contra los medias púrpuras. Por favor, papá, tú amas Nueva York. Y tus dos edificios menos favoritos ya no están. La vieja estación Penn y el estadio Shia. Horribles reliquias anticuadas. Te contaré qué pasó la última vez que fuimos a Nueva York. Aleja tus garras de mi hermana Marsh o mis amigos harán papilla a tu plexo solar. Estás muerto, JJ. Entiérrate tú solo. Muy rudo, ¿eh? Observa cómo te hago trizas. Iré a cazar búhos y acabas de decir U. Qué boca tan grande. ¿Te gustaría que les tire como banda de goma y te envíe a la semana pasada? Estás vendiendo leche, JJ, y tengo estómago ácido. Homero, eso se oye como el dulce olor del éxito. No se sintió como un éxito. ¿Por qué, chicas? ¿Por qué? Hijo, ya no hables como loco. Tu madre y yo lo discutimos y descubrimos una forma de ir a Nueva York. Todo está arreglado. Para ahorrar dinero, intercambiaremos casas. ¿Pero qué la gente no arruina tu casa cuando se aloja en ella? No hablaba de nuestra casa. Sí, ¿cómo está? Nos quedaremos aquí dos semanas. Señor, estás probándome, ¿verdad? Siga hablando con su amigo allá arriba, lo haremos en su cama. Al estilo Nueva York. Bienvenidos a Nueva York. Muerte de un vendedor, el Seussical. Desesperación por Crusty. MyPad 4. El Crusty es famoso, ¿no? Tiene un letrero en Nueva York. Bueno, actualmente cualquiera puede tener si pagas su dinero, ¿no? Publicidad. MyPad 4. Piensa Superfluo. Miren este lugar. Todo ha cambiado desde que nuestro ancestro Five y Belle vino aquí. Five era un ratón en una película. Sí. Y ahora míranos. Solo en Norteamérica. Clav Kalash. Compre su Clav Kalash. Ay, cielos. No este sujeto con su estúpido carrito. 50 mil pies cuadrados, ¿eh? Todo Clav Kalash. Era una librería. Ja, 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 ja. Libros. Bueno, busquemos a Mary. Esta es la dirección que me dio su hermano. Que lo lleve papá mientras buscamos cultura. Hagan eso. ¿Sabe que no tiene ropa? Creí que esto era un sueño. ¡Oh, no! ¡Oh, no! De acuerdo, gastaré en un taxi. Mucho mejor. ¡Aquí es! No volverán a ver lo que dejen en el taxi. ¡Oye! ¡Ay, gracias al cielo despertaste! Mary Spockler. Ay, creo que mi búsqueda del verdadero amor está perdida. Aprendiste una lección de vida muy valiosa, muchacho. Y es que el amor no existe, excepto brevemente entre un hombre y una mujer antes del matrimonio. Bueno, después eso se convierte en estar con alguien que te detesta, pero no tienes el valor de marcharte. Iré a comprar un helado. Homero, como da su experiencia toda cruda, ¿no? No es un poquitico más amable, sino todo rústico, ¿no? No, eso es un vero de... ¿Qué te pasa, cariño? Gracias por preguntar, duquesa. Estoy esperando a una chica que nunca llegará. ¿Por qué estás tan seguro? No le gustan las chicas. Tampoco me gustan, pero algún día me gustarán. Hay una tormenta aquí adentro. Bueno, hay una chica de pie aquí. Soy yo, Mary. ¡Guau! ¿Qué haces para vivir? Bueno, no es muy seguro y me siento avergonzada. Soy una actriz en sábado en la noche en vivo. ¡Mary Spockler! Ay, no es cierto. Mi vida aquí es un montón de mentiras. Solo soy escritora con opción para actuar. Hablemos de otra cosa. Algo grato. Papá Pía, la historia continúa porque Ava tiene más canciones. Esto es básicamente lo que podemos pagar. Así es. Segundo balcón, vista parcialmente obstruida. Sin uso del baño y debe estipular que en caso de emergencia sabe cambiar una bombilla. Bueno, al menos podré decir que fui a un show de Broadway. No se te permite decir eso. Oh, olvídelo. Así que, Bart Simpson, ¿de verdad viniste hasta aquí solo para verme? Sí. Y quería ver caer un aparato de aire acondicionado sobre alguien, pero creo que eso nunca pasa... ¿Ese es tu padre? ¿Qué es eso? Bart, quiero volver a verte. Pero no quiero que un adulto me lleve a casa. Nos veremos en el metro elevado mañana. Guarda mi secreto. Pequeño demonio, ¿dónde está ese helado? Solo una vez quisiera ver que tu padre estuviera en una pantalla gigante haciendo algo bueno. Es que solo una vez. No, es cierto que a menos siempre estará haciendo tonterías, ¿no? Pero ahora creo que se va a escapar de este barrio uno u otro. ¿Y qué hiciste con tu papá? Estamos a salvo porque hay que subir escaleras para llegar aquí. ¿No puede moverse? No. Creí que ya no había crimen en Nueva York. ¡Giuliani! Dame noticias de Springfield. Bot Patiño salió de prisión de nuevo. No sabía que aún tenían esos trenes. ¿Cómo están tu mamá y tu hermana? Buscando alta cultura a precios bajos. No, Lisa. Si tocas ese torniquete, arruinas el presupuesto. ¡No! Bueno, sin ellos aquí, tú y yo caminaremos por la ciudad tomados de la mano, como lo hacen los hombres. Podría escuchar tu voz todo el día. Me gustaría oírla en una canción porque escribí una sobre ti. ¿Puedo hacer un rap en medio? O podrías escuchar. Señor, ¿me prestas su guitarra? Sí, sí. El estuche es lo que deja dinero. Rodando en mi patineta. Traficando como narco. Él así me estoy y me agradó aquel chico que le solgazan pero hace... Música del texto, o sea. Pero me mostraron por qué razón que terminó con ella porque se ve buena onda, ¿eh? Que sonría sin pensar, es Bart. Yo mis costumbres olvidé, pero su cabeza extrañé. Y ahora él ha vuelto a mí, oh, sí. B-A-R, ¿dónde está la T? ¿Dónde está? No lo sé. Él es Bart. Me gustas mucho, Bart Simpson. Vengo a llevarte a casa, Mary. ¿Papi? Lo siento, hija. Tu madre te extraña, pero no puede decirlo. Es porque la burra le zafó la mandíbula. Ella estará bien. Tu madre también. Qué raro ese tipo que está ahí. Conociendo a Nueva York. Broadway es muy costoso, los museos están atiborrados, pero Shakespeare en el parque es esta noche y las entradas son gratis. Teatro de la Corte, la fila para Shakespeare empieza aquí. Dio la vuelta. Compra sus cuernos, cuellos de encaje, cráneos de York. ¡Quiero unos cuernos! ¡Funcionan! Damas y caballeros, tengo un anuncio. Damas y caballeros, tengo un anuncio. ¡Oh! Eso no es un pentámetro yámbico. Temo que la función de esta noche ha sido cancelada. ¿Eh? ¿Por qué? Sí, por... Pentá... Pentá... ¿Qué dijo Mars ahí? Tendré que devolver esto para analizar bien esa palabra toda extraña. Sí, ¿por qué? Los hermanos Balwin, que interpretaban a la familia Montesco y el clan Shin Esteves, nuestros capuletos, dejaron la producción. Actúan muy mal y se acabaron toda la ensalada de papa. No, ustedes no saben actuar. Y el que llega primero, come primero. ¡Yo hice esa ensalada! Bueno, idiota. En el empaque dice Sabers. Él trabaja en Sabers. Todos trabajamos en Sabers. Cuanto lo siento. Vinieron a ver Romeo y Julieta, no pleitos familiares. La fila para salir del teatro se forma a la izquierda. ¡Y tenemos que pasar por un círculo de tambores! ¡Más rápido, más molesto! ¡No tan rápido! Vinimos por Shakespeare y vamos a ver a Shakespeare. Quien quiera estar en esto, tome un jubón y vaya al escenario. ¿Podría haber quizás un trabajo para mí? ¡Es solo para aficionados! Bueno, mi único trabajo profesional fue interpretar a una perversa salchicha en un anuncio de taco bueno. ¡Ustedes tacos recién hechos jamás derrotarán a los hot dogs! ¡Ja, ja, 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 ja! Por favor, le debo... Entiendo por qué se va a mandar una niñita. Todo el mundo se queda quieto y cuando diga quieto, todo el mundo se queda quieto. ¡Ay, qué planea! Si pretende hacer una obra de la nada. Le debo 200 mil dólares a la escuela de teatro de Yale. ¡No dejan de llamar a mi madre! ¡Bien, aceptado! Te lo advierto. Tengo pánico escénico paralizante. ¡Ay, por amor de Dios! Pues jamás hubo una historia con más dolor que esta de Julieta y su Romeo. Así concluye nuestra búsqueda de cultura. Pues el bardo de abón es apropiado para una multitud con celulares apagados. Cielos, no puedo dejar de hablar así. Oye, no te detengas porque esta noche lo hicimos en Nueva York. ¿Son las personas que se adueñaron del teatro? Rocío, pimienta y chorros de agua. El beso y abrazo de Nueva York. Almacenaje en las 24 horas. Formalmente cadena NBC. Ahora Mary, escúchame. Soy tu padre en un 30% y volverás a casa. Si me disculpas, debo arreglarme. Me quiso decir que un 30% eso está raro, ¿no? Como que la tipa se metió con un matito y no sé si es hija de él. En serio, en serio de sangre. Arreglarme para el viaje a casa. ¿Puedes disfrutar tu elegante casa por última vez? Psst. Ah, me tengo que ir. ¿A dónde? Ah, bueno, ya que estamos aquí, conseguiré el autógrafo de Al Rocker. Aquí tienes, admirador. Hay una tormenta en camino. Ajá. Ah, trataré de vender esto. Te lo compro. Adiós, Bart. Y no te preocupes. Habrá otras Mary Spoglers, incluyendo a mis hermanas, Mary Sick y Mary la inadecuada. ¡Aww! Bart, si alguna chica quiere cambiarte, que lo haga. Porque tienes dos grandes problemas. ¡Pero en general eres lindo! ¡No! Niño, dime a dónde fue Mary. No puedo. Chacho, tienes que chillar como puerco para el montañés. No, me va a ocultar y la tema no fue tan claro porque no le gustó a Bart. Hasta a mí me dejó con la intriga. No puedo porque Mary es la chica que prueba que le gustan las chicas y ya no le gustaría si la delato. Así que no lo haré aunque me torturen como lo hacen con el idioma. Entonces, así están las cosas. Creo que hay que dejar que Mary busque su camino. ¡Vamos! ¡Volvamos a Springfield! Eh, un boleto para el Chucu Chucu, por favor. La extrañas, ¿o no, hijo? ¿Quieres una foto suya para tu billetera? A ver, ella debe estar por aquí. Gracias. Ay, miren eso. Mi hijito por fin se da cuenta de lo complicado que pueden ser los sentimientos adultos. Bueno, al menos no terminó tan mal como Romeo y Julieta. Sí, es cierto. Vi las críticas. Bardo ejecutado. Oigan, diga específicamente que sin críticas es indignante. Tailis, esa es su noticia. Ya no, pero ahora va a ver. En la primera tusa de Bardo, pobrecito, por culpa de Liz. Ay, pero les agrada. ¿Qué barcelo buscó, no? Espero que les haya gustado. Si es así, regalame un like. No olvides suscribirte, activando la campana de notificaciones. Y nos vemos en el próximo video, familia. Chao, chao.